El programa de castraciones de Córdoba fue puesto en funcionamiento durante la gestión de Yacomino. Desde ese momento tuvo amplio apoyo de vecinos y organizaciones proteccionistas de animales. Hoy quedó solo la sede del Parque Sarmiento y no funciona por falta de pago a su personal. En este momento no están trabajando los chicos, los veterinarios y los asistentes. ¿Cuál es el problema salarial? Sí, sí, se le está debiendo alrededor de 11 meses a cada uno. Bueno, entonces hemos decidido tomar medidas hasta tanto responder el Ejecutivo a esta requisitoria. ¿Cómo están ellos encuadrados en este momento? En este momento ellos son monotributistas. Entonces, bueno, nosotros hicimos un acuerdo, yo soy de la dirección de Gineurón, hicimos un acuerdo para toda la dirección en cual en uno de los puntos se solicitaba el pago inmediato de los monotributistas que dependían de nosotros, en este caso la gente del centro de castraciones. Ellos se comprometieron a pagarlo el 17 de mayo, lo firmaron el 17 de abril con 30 días de plazo, el 17 de mayo se venció el plazo y por eso estamos en este momento con medidas de fuerza. ¿Señor Nieto no puede pensar cómo un trabajador puede vivir sin cobrar prácticamente un año? No, no, la verdad es irrisorio. Además, tenemos que tener en cuenta que son salarios promedio pero bajos. Los chicos que son veterinarios están cobrando 2.800 pesos y las chicas asistentes están cobrando 2.600 pesos. Entonces, realmente es irrisorio pensar en que pueden salir con esta situación. Desde el municipio se dijo cuál es el futuro de todo esto porque, bueno, tengo entendido que han cerrado también los que funcionaban en los barrios. Sí, se han cerrado algunos centros como el de Villa Paz y demás, pero nosotros en este momento como delegados estamos preocupados por hacer descobrar el salario a los chicos. ¿Cuál es el futuro del programa? Nadie lo sabe. Por ahora, todo está parado.